El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el martes que su país estará en condiciones para iniciar una vacunación masiva contra la COVID-19 a partir de abril. He calculado de manera optimista que en abril, creo que en abril podríamos estar en condiciones de empezar, ojalá, inshallah, la vacunación en Venezuela de todo nuestro pueblo de manera gratuita, segura y directa. A inicios de octubre, el país caribeño recibió un cargamento de la vacuna rusa Sputnik V a fin de participar en la fase de ensayos clínicos, en la que están incluidos unos 2.000 voluntarios, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante socialista. El ensayo de la vacuna Sputnik V rusa en Venezuela va muy bien. Vamos a esperar que termine todo el ensayo para poder dar los resultados definitivos. En octubre, Maduro afirmó que la vacunación empezaría entre diciembre y enero, en un momento en que esperaba la llegada al país de las vacunas de Rusia y China, dos de sus principales apoyos internacionales. Ninguna inmunización ha recibido autorización de distribución comercial a gran escala, pero China dio luz verde al uso de emergencia de algunas de sus vacunas en desarrollo. Y en Rusia, parte de la élite política dijo haberse puesto la Sputnik V. Venezuela acumula unos 95.000 casos confirmados de COVID-19 y 830 muertos, según cifras oficiales. Pero organizaciones como Human Rights Watch cuestionan los balances, por considerar que esconden una situación mucho peor. Gracias. 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 Gracias.